Lo que mejor refleja que los chilenos somos curados son las botillerías. Porque hay cachos que uno va por la calle y es que está como limpio, ya árboles, todo ordenado, y de repente llega a una botillería y que la wea aparece como una cárcel, weón. Llena de rejas, alambre púa, weón, donde te atiende un weón que está escondido en su búnker. Se tiene que cuidar el weón dueño de la botillería, de estos zombies que quieren entrar. Claro, es como que de noche los chilenos nos transformamos, weón, en zombies de The Walking Dead, weón. Alcohol, ¿dónde está el alcohol? Otra cosa que me llama la atención de las botillerías es que como que asumen que eres un ladrón, weón. Porque en las otras tiendas tú puedes entrar y hay un guardia que te mira y dice no, yo sé que tú vayas a robar, ¿cachai? Pero en la botillería no, weón. Es la única tienda en donde no quieren que entrara la tienda. Entonces está ahí atrás de la reja, está ahí haciendo una fila con unos weones. Y ya, ¿qué querís, weón? ¿Qué querís, weón? Y siempre me imagino que atrás de la tienda está este weón así como republicano, así como en una armería con una escopeta, weón. Te voy a matar, weón. ¡Pah, pá!